Bueno, nosotros veníamos trabajando desde hace un tiempo, inclusive la vez pasada estuve en Salta y me llamaban por teléfono una de las chicas que no estaban cobrando, y bueno, yo me apersoné hasta el Gran Bur, hablé con el licenciado Juárez y bueno, le consulté, y bueno, uno de los primeros motivos que me dijo era de que no había llegado la documentación en tiempo y forma desde el hospital hacia el Gran Bur, hacia el Ministerio de Salud. Bueno, eso hace tres meses, digamos. No, 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 por este mes que ha pasado, pero ya llevan dos meses ya sin cobrar. Y bueno, después volvimos a hablar y bueno, el gobierno estaba gestionando los fondos, yo hablé dos veces con Barney, él también me manifestó lo mismo, ayer estuvimos con Miguel en el hospital, hablamos con el contador, con Montero, y nos dijo que él también se comunicó con Salta y que estaban haciendo las gestiones para ver si podían hacerle el giro del dinero y que recién la próxima semana iban a tener novedades en el pago. ¿Esto fue transmitido a los empleados? Sí, porque Miguel mismo lo llevó al contador, le dijo que baje, que hable con la gente, que las chicas le estaban esperando ahí a un costado ahí en la galería, y bueno, él le explicó que sí se estaba haciendo tanto la parte gremial como el de los directivos del hospital, estaban trabajando, haciendo las gestiones para que se pueda cobrar. Y bueno, yo mismo hablé con el licenciado Juárez y bueno, me explicó eso. ¿Cómo fue tomado esto por los empleados de que por lo menos esta semana no van a cobrar? Bueno, no cayó bien en la parte de los trabajadores monotributistas y bueno, lo claro fue que como gremio nosotros hemos comprometido y hemos llevado la presencia del contador para que le transmita que sí se va a pagar los sueldos que tienen atrasados los compañeros, los cuales no sabemos nosotros si van a pagar la otra semana dos meses o un mes, no le podemos llevar esa expectativa a los compañeros, pero sí quedó el compromiso de que en el curso de esta semana no van a cobrar los compañeros, pero sí en la otra semana van a estar cobrando sus haberes. No le garantizó nada de si va a ser su totalidad de lo que se le está adeudando, pero sí nosotros como estuvimos conversando con los compañeros hemos pedido la paciencia para que hasta que llegue el momento de cobrar, pero sí le hemos transmitido nosotros juntamente al secretario la tranquilidad a los compañeros que estamos a 30 días de volver a sentarnos en una paritaria y el punto principal va a ser que el gobierno cumpla con la designación de estos compañeros, la designación temporaria y como así también a los que están en temporaria a planta permanente.